Música Yo soy de aquí, de Silabajos, he vivido entre Arevalo y Silabajos, mi familia han sido siempre agricultores, de hecho yo pues de siempre, desde que era pequeñito, he venido con mi padre aquí al pueblo y siempre venía aquí a la agricultura, teníamos cerdos, ahora ya no lo tenemos y bueno, pues es un orgullo, mi abuelo era agricultor también, mi padre también agricultor y el que pueda continuar la explotación, yo tuve la suerte luego de poder ir a estudiar veterinaria, estuve estudiando 5 años y eso me ha servido pues para prepararme y también pues para poder profesionalizar y bueno, llevar la explotación desde una visión empresarial, mi padre todavía está en activo y bueno, pues eso también me permite compaginarlo con otras tareas, tanto de mis estudios como también luego pues a lo largo de lo que es la organización Asaja. El principal problema que tienen hoy los agricultores y también los ganaderos es el problema de, tenemos el problema de los precios y desde luego que somos en gran parte nosotros los culpables porque no somos capaces de agruparlos y de concentrar la oferta, hace falta que seamos capaces de tener una visión más empresarial, de unirnos todos y de esa manera pues poder defender nuestros productos frente a la industria, frente a la distribución. Eso y luego la gran incertidumbre que hay pues de cara a las continuas negociaciones de la política agraria comunitaria. Cada cuatro o cinco años nos cambian las normas y no sabemos muchas veces por dónde van a ir los tiros, eso también hace que las tremendas inversiones que tenemos que hacer en el campo pues muchas veces no sepas si las vas a poder amortizar o no las vas a poder amortizar. Yo creo que eso es fundamental, hoy día lo que hace falta es el reloj generacional, creo que es muy bonito el poder quedarte en la explotación donde bueno, ha trabajado siempre tu familia, pero desde luego que está muy complicado y si no hay un esfuerzo por parte de las administraciones pues el rejuvenecimiento en el campo, la incorporación de jóvenes está muy complicado y principalmente porque todo vale mucho, todo lo que necesitamos, la maquinaria como tenemos aquí al lado, los tractores o un pivot que hay aquí ahora mismo y sin embargo, bueno, pues luego nuestros productos también nos le ponen el precio y valen muy poco, pero desde luego que el futuro pasa por incorporar jóvenes y además lo que hace falta en estos tiempos de crisis, en estos tiempos que pues también los jóvenes a ver dónde van, pues hace falta en este caso que se queden en el campo, que puedan vivir dignamente, que puedan tener su familia a vivir en el campo y que puedan también tener los mismos servicios en el pueblo igual que en las ciudades, para eso hace falta una apuesta por la sanidad, por mejorar las carreteras, aquí estamos hoy en Silabajos y para ir de Silabajos que es provincia de Ávila a Salvador de Zapardiel, que está en la provincia de Valladolid, pues desde luego que es una carretera más que una carretera, es un camino de cabras, por tanto hace falta que las administraciones también se esfuercen y se esfuercen sobre todo en estas zonas limítrofes de las provincias o las zonas también remotas como pueda ser en nuestra provincia, la zona del Valle del Tietal, porque allí llegan menos y en estos sitios que son limítrofes nos tienen más abandonados. A través de esta red de oficinas que tenemos ya implantadas en la provincia, estás trabajando en los últimos meses, en los últimos años, en dos o tres cuestiones principales. Una es que se reconozca el trabajo de los agricultores y ganaderos en lo que es darle nombre a aquello que ahí no se conocía, como es el tostón, como es las cabras, como es la carne del vacuno y luego, por otro lado, pues también un poco en lo que es los regadíos principalmente, en potenciar todo lo que es la infraestructura de regadíos y a la vez en dos problemas graves que tiene la provincia de Ávila. Uno es, que lo hemos denunciado más de una vez, que es el tema de los lobos y el tema de lo que es la seguridad. Todos estos abanicos que yo creo que forman un poco lo que es el padre nuestro de la organización hoy en Ávila, se está potenciando, cosa que no han hecho anteriormente y que solo lo lideramos y lo pilotamos desde Asá. Yo creo que sí, que simplemente hace falta tener ganas de trabajar. Esto lo que hace es que nuestros técnicos dediquen muchísimas horas, que nuestra punta directiva también esté muy implicada y que yo a la cabeza, pues también, pero desde luego que hace falta que se conozca Ávila por los productos de alta calidad que tienen y que nuestros productores perciban precios justos. Creemos que eso lo que va a hacer es incrementar el precio que percibe el ganadero, el tostón de arevalo, el cabrito lechal de cándale de agredos, la ternera de agredos, son productos emblemáticos. La apuesta por los regadíos, pues desde luego, que sin lugar a dudas, y nosotros hemos apoyado desde el primer momento la apuesta en marcha del regadío de las Cogotas. Si se puso en marcha fue porque nuestros técnicos echaron una mano en la comunidad de regantes y porque además nosotros lideramos todas las denuncias para que se pusieran en marcha en tiempo y en forma, tanto de la asaja de agua como a través de la asaja de Castilla y León. Y vamos trabajando también en tratar de dotar de todos los cursos de incorporación que hagan falta para incorporar a los jóvenes al campo. Creemos que es fundamental, es lamentable que las instituciones y la Junta de Castilla y León lo digan por la boca pero que luego no estén poniendo los medios y ellos no lo hacen, pero nosotros con fondos propios, con nuestros técnicos, a través también de convenios con las universidades, pues se está dando esos cursos, se está también dando un asesoramiento, como estamos dando con el Plan 2014 para la competitividad de la remolacha. Desde luego que si no hay más ayudas y esto no cambia en esta zona, lamentablemente va a desaparecer el cultivo. Pero bueno, estamos tratando de poner ilusión, de poner compromiso y de que bueno, que sabe que cualquier persona que necesita algo, que en la asaja se le soluciona todo. Hacemos desde contratos laborales, ayudas o hasta proyectos de ingeniería que yo creo que hoy día en muy poquitos sitios y muy poquitas organizaciones se hacen proyectos de ingeniería como hacen nuestros propios técnicos, nuestro equipo técnico. Son gente muy preparada y muy comprometida. Son gente muy preparada y muy comprometida.